Y ahora nosotros miramos, hermanos, cómo el reloj camina de una manera asombrosa, pero esto para que cada día llegue más pronto nuestra salvación, para que cada día esté más cerca de nosotros la redención de nuestro Señor Jesucristo. Ese día grande y maravilloso que estamos esperando para estar un día con Él, porque nos estamos preparando para estar con Él. Amén. 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 Amén.